De película sigue creciendo y se renueva, consolida un estilo propio y diferente que ha logrado la preferencia del televidente como lo demuestran las cifras de audiencia. Durante el 2011 llegamos a 10.2 en hogares total. En hogares AD alcanzamos los 11 puntos de rating. En el target AMAS ABC 4.4. Y en hombres ABC alcanzamos también 4.4 de rating. Y seguimos creciendo. En el 2012 hemos logrado ser el tercer programa más visto en ATV los días domingo. Y en el 2013 el público a través de un sondeo de opinión en el portal del grupo ATV nos eligió como sus favoritos, resaltando una imagen limpia, positiva y de alta credibilidad. Y las cifras de audiencia nos siguen respaldando. En el 2013 en AMAS total alcanzamos picos de 6.4. En AMAS ABC llegamos a 7.5 de rating. Y en hogares total alcanzamos 10.5. Hoy de película es un magazine periodístico que ofrece un amplio abanico de contenidos. Hace ya varios años nos propusimos acercar a los peruanos a las estrellas de Hollywood. Y con el tiempo logramos que ellas se acercaran al Perú. Hola Perú. Susan pasó un día en Lima y de allí partimos a Cusco. Luego continuamos a Zapuno. Para entonces ya teníamos cinco días juntas y decidimos que era un buen momento para hacer la entrevista. Estamos en Suasi, en Puno, con Susan Sarandon en la única entrevista que ha concedido en Perú. Nos animamos a seguir cruzando fronteras y pasamos del cine a la realidad. Y es que la vida es sin duda el guión más sorprendente. 15.000 niños bolivianos son vendidos por sus padres por 3 y 7 dólares a cualquier extraño que se les cruce en el camino. Por lo general terminan a manos de mafias que los explotan sexual y laboralmente en diversos oficios. Tras más de 60 años de conflicto no encuentran la paz. Dos países que mantienen en vilo al mundo que ya habla de una posible tercera guerra mundial. Las diferencias económicas entre ambas Coreas son abismales. En Corea del Sur el Producto Bruto Interno supera los 24.000 euros anuales. Corea del Norte apenas alcanza los 1.400 euros. Y el 40% de su presupuesto está destinado a la compra de armamentos. Esta periodista no puede contener las lágrimas ante la impotencia de ver a este niño somalí de 7 años. Tirado en el piso por la polio que padece, pero además completamente hambriento y desnutrido. Una dura realidad que sufren 14 millones de africanos entre hombres, mujeres y niños. Exploramos también el mundo de lo desconocido. La lista de embarcaciones y aviones perdidos en el Triángulo de las Bermudas es realmente grande. La desaparición más famosa ocurrida en este lugar sucedió el 15 de diciembre de 1945, cuando cinco aviones salieron de Fort Rodeway en Miami y nunca regresaron. Cuando en los años 50 se registraron inexplicables incendios en el Reino Unido, dejando viviendas destruidas y muertos, donde lo único que se libraba de las llamas era este cuadro. En ese momento se propagó la leyenda urbana que decía que las pinturas eran malignas porque los niños que aparecen en los retratos habían fallecido víctimas de un incendio en un orfanatorio. En estos años de película nos ha llevado también a conocer el mundo y sus maravillosos escenarios. Empezamos nuestro recorrido por Buenos Aires, una ciudad fabulosa, con una arquitectura europea y un carácter muy cosmopolita. Brasil no solamente es mundialmente conocido por el famoso Carnaval de Río, sino también por sus preciosas costas, siendo un destino imprescindible, bucios y sus 23 playas. De vuelta a Manhattan nos fuimos a la zona más exclusiva de la Gran Manzana. Teatros, restaurantes, una enorme cancha de patinaje y 19 edificios comerciales conforman Rockefeller Center, una visita obligada para los turistas. Y después de ver la magistral puesta en el Festival Mundial de la Salsa, podemos decir que es cierto. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te canto. La ciudad de Cali, en Colombia, de gente cálida y clima templado, tiene a los mejores bailarines de salsa. Y no solo es la sucursal del cielo, sino también, como dijo Cheo Feliciano, ¡Es la capital de la salsa! Punta Can es una zona turística por excelencia. Playas maravillosas e instalaciones de primer nivel que cuenta entre sus visitantes frecuentes a Bill y Hillary Clinton, a la famosa presentadora de televisión Barbara Walters y muchas estrellas de cine como Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Charlize Theron y Penélope Cruz, entre otros. Descubrimos alentadoras historias de éxito y superación que compartimos con ustedes porque nos gusta difundir buenas noticias. Se ha convertido en el abuelo más rápido del mundo. Don Hugo Delgado, psiquiatra de profesión, es nada menos que campeón mundial de atletismo máster. Desde hace 20 años, Don Hugo Delgado viene participando en los sudamericanos y mundiales de atletismo. El último de ellos se realizó en Finlandia el 2009 y este campeón trajo al Perú nada menos que dos medallas de oro y una de plata. De película ha estado presente siempre en los hechos más importantes de la coyuntura nacional. Al ir a la escuela siempre me tiraban tiros al oído, pero me la compensé. ¿Cómo? Sacando mejores notas y entonces me nombraron presidente de mi clase. Entonces yo ejercía autoridad sobre ellos. Y cuando fuiste presidente de la república y ejerciste autoridad sobre el país entero, ¿cómo te relacionaste con ese poder? No, sin ninguna, te lo digo de todo corazón. Sin ningún sentido de revancha, de venganza, de amargura. Tu madre murió a raíz del parto, ¿no es cierto? Un niño que no maneja racionalmente todavía un hecho tan fuerte, también puede sentir una sensación de... De culpa. Exactamente. Me fue muy duro toda la vida. Por lo que veo, hasta ahora te mueve y te emociona, ¿no? Sí, claro. Ahorita mismo estoy movido. Y también he sido presidente de la parte internacional del First Boston. ¿Y cuánto se puede llegar a ganar en un puesto así, por ejemplo? Cerca de un millón de dólares. Y tú dejas eso para venir a ser ministro de Energía y Minas con Pelaúntico. Y además la plata de un ministro en esa época era bajísima. El sueldo era 180 dólares al mes, algo así. ¿Qué te diferencias tú como política de tu padre? Creo que como mujer joven, mi forma de dirigirme a la población es totalmente diferente. Eso informa. ¿En fondo? En fondo, es bastante similar, porque la gente lo que quiere es que haya un gobierno que esté cerca de ellos, que los escuche. Y eso es lo que yo hago. ¿Cómo te ha preparado la Escuela Militar para el cargo al que hoy postulas? El ejército me ayudó a conocer mi patria y creo que para amar la patria hay que conocerla primero. Una de las mayores satisfacciones en este recorrido ha sido comprobar que el Perú está cada vez más presente en el mundo. ¿Entonces has ido a Perú? Sí, Machu Picchu, uno de los lugares más hermosos que he visto. Un lugar mágico. En la película hemos caminado del Perú hacia el mundo porque creemos en el camino, no en las fronteras. Hemos abarcado el cine y la realidad porque están íntimamente ligados. ¿Qué duda hay de que vivimos en un mundo de película que nunca deja de sorprendernos? Por eso renovamos nuestro compromiso con el público a quien ofrecemos entretenimiento, información de calidad y una nueva perspectiva. Y también con nuestros auspiciadores, que pueden encontrar en The Película la opción más completa para su inversión. Buena sintonía y en 12 de imagen positiva para sus productos. ¡Gracias! ¡Emp Ethan! ¡Empath el Kula! ¡Gracias!